Beatriz, ¿por qué no te sientas? Me gustaría decirte que siento mucho lo que Camila ha hecho. Yo nunca estuve de acuerdo. ¿De qué habla? El que te ocultara durante todo este tiempo quién era tu padre. Yo quise contártelo desde el principio. ¿Y quién se lo impidió? No ponte en mi situación. La mujer del hombre que me da trabajo y te echo me pide que calle. Me presiona para que no abra la boca. No me quedaba sin obedecerla. Y también la obedecía al ocultar que Hernando se encontraba en la bodega. Te juro que yo no tengo nada que ver con ese tema. Eso era cosa de Camila y de Matías. Yo estuve tan engañado como tú lo estás ahora. Que no le dijeran que Hernando se encontraba ahí escondido se puede comprender. Pero que a mí no me contaran que era su hija, no tiene perdón de Dios, Elías. Y no te falta razón. Pero no me gustaría que culpásemos a Camila por habernos mentido así. ¿Y a quién si no? Considero que en este asunto está totalmente dominada por Hernando. Hace lo que él le pide por incomprensible que nos resulte. Elías no es excusa. Ejerce mucho poder sobre ella. Si ha callado será presionada por él sin ningún tipo de mala intención. Pero aún así resulta muy doloroso descubrir algo así de esta forma. Y más que a alguien a quien apreciaba me lo ha ocultado. Solo me hago una idea. Beatriz, si en estos días necesitas apoyo, sabes que puedes contar conmigo. Ambos hemos sido engañados y debemos ayudarnos. Gracias, Elías. Consuelo a saber que no solo me rodean mentirosos. No, 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 no